Corazón Y solo si, podrás saber cuanto te quiero Y sin pensar, quiero ser solo tuya Compartiré mi corazón siempre contigo Recuperar todo el tiempo perdido Corazón, corazón, la verdad que no te olvido Corazón, corazón, vuelve pronto te lo pido Corazón, corazón, solo quiero estar contigo Corazón, corazón, vuelve pronto te lo pido Corazón, corazón, vuelve pronto te lo pido Mi corazón siempre contigo Recuperar todo el tiempo perdido Corazón, corazón, la verdad que no te olvido Corazón, corazón, vuelve pronto te lo pido Corazón, corazón, solo quiero estar contigo Corazón, corazón, vuelve pronto te lo pido Corazón, corazón, la verdad que no te olvido Corazón, corazón, vuelve pronto te lo pido Corazón, corazón, solo quiero estar contigo Corazón, corazón, vuelve pronto te lo pido Corazón, 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 la verdad que no te olvido Corazón, corazón, vuelve pronto te lo pido Corazón, corazón, solo quiero estar contigo Corazón, corazón, vuelve pronto te lo pido Oh, 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 oh Gracias.